vamos a mostrar un ejemplo práctico de cómo funciona, podrá funcionar esto vamos a agregar aquí primero un vínculo para agregar una página aparte de hrf vamos a mandarla a una página que se llama producto.html y vamos a poner aquí, ir a producto, estoy en html ya, y vamos a agregar un enlace, los slash y vamos a agregar otra aquí que se llame, es donde estamos home, y esto lo pusimos como hora.html, esto para redireccionar unas páginas, guardar, ahí está home, ir a producto, si le damos ahí, dice fora, parece que, fora fora fora, ir a producto, vamos a guardarla a esta, .html, ahí si, si le damos a ir a producto, lo manda ahí, atrás, producto, lo manda a home, es como un pequeño menú, entonces aquí, en esta ventana, yo puedo crear para agregar clientes, por ejemplo, una matriz que me sirva para agregar algo, vamos a crear una matriz aquí, en la cual, yo quiero que siempre me pida algo, vamos a agregar un do while, do while, y dentro, vamos a crear una variable aquí arriba, llamada op como opción, var op igual, no vacía, entonces, aquí, vamos a decir que op es igual, aprop, abro cierro el paréntesis, y aquí digo, introduce un número de menú, entre los números de menú, yo puedo poner fuera, aquí, un document.write, que, que me salga opción 1, por ejemplo, agregar cliente, pongo un br, y 2, opción 2, salir, entonces, yo digo que si op, es diferente, a 2, que me salga, de lo contrario, que me pida un valor, entonces, vamos a poner aquí, un switch, entonces, aquí, un switch, vamos a poner un parse, parse int, y que diga que ese parse int, va a ser de op, va a ser de op, va a leer op, entonces, en el caso de que op, sea 1, en la primera opción, break, break, que salga, y que, realice algo, en caso, de que sea 1, la primera opción, que si, me ponga 1, si es 2, entonces lo que va a salir, eso podría si tuviéramos más opciones de menú pongo un case 2, case 3, etc vamos a poner un alert para probar, alert voy a poner una D si es opción 1 que me presente eso y si es 2, que salga y que me mande un mensaje que diga aquí después de DUI saliste si sale que me mando si presiono un 2 me va a salir y va a mostrar este mensaje, de lo contrario siempre me va a pedir una opción y me va a mostrar el DS siempre y cuando introduzco un 1 como ve, vamos a autorizar ahí me pide introducir un número entonces yo vengo con un número, vamos a introducir el 1 me muestra D entonces ahí se introduce un número otra vez si me va a decir que introduzco un número si quiero salir, introduzco un 2 y ya ahí me muestra, saliste miren ahí voy a quitar esto de acá, de saliste voy a poner un BR aquí para que se ponga debajo para poner un salto de línea aquí en esta parte en el BR adelante luego de esto voy a crear una función llamada por ejemplo cliente en la cual va a ser llamada ahí está la función cliente y va a ser llamada aquí cliente esta función cliente va a ser llamada aquí entonces luego de crear esa función cliente vamos a hacer lo siguiente vamos a crear la matriz que va a ser que me va a agregar y va a crear lo cliente vamos a crear una matriz llamada por ejemplo bar cliente para que se vaya agregando vaya agregando un cliente va a ser igual a new array le voy a indicar las posiciones o campo que va a tener este cliente vamos a poner 3 por ahora vamos a poner cliente es igual prom vamos a decir que se introduce un nombre introduce un nombre cliente bueno aquí me faltó poner cliente en la posición 0 aquí en la posición en la posición 1 voy a guardar un apellido y en la posición otra posición la posición 3 me va a guardar que sea la posición 2 vamos a poner una edad una edad ahí me va a llamar esta función que me tiene ese arreglo de 3 posiciones que en cada posición voy a guardar un valor para un cliente para un cliente nuevo entonces si guardo acá y ejecuto vamos a ver hay un error vamos a ver donde que está el error tiene que ser por acá cliente ok función la c vamos a ver ahora ahí si si introduce un 1 me dice me debe decir bueno no me doy vamos a ver cliente new array el array bajo una mayúscula otra vez un número un 1 para introducir cliente introduzo un nombre introduzo un apellido me lo está pidiendo introduzo una edad entonces después me dice introduzo un número de menú y ahí yo introduzco vuelvo si quiero introducir otro cliente nuevo pero como funciona esto vamos a ver ahí me sigue que introduzco un número voy a poner un 2 para salir vamos a ver luego de esto si introduzco ese cliente yo quiero voy a crear un arreglo para introducir los clientes este es el general donde van a estar guardados todos los clientes var clientes va a ser igual a new array luego arreglo vamos a dejarlo vacío para que sea ilimitado vamos a poner un for un for el cual va a contener que va a decir que var i va a ser igual a 0 para iniciar en 0 en la primera posición punto y coma mientras i sea menor que el arreglo cliente cliente length punto y coma aumente en 1 entonces luego voy a decir que en el arreglo cliente en cada posición que va a recorrer vamos a poner que va a recorrer i va a ser igual a se va a guardar todo lo que yo introduzca en este arreglo todos los campos que van a estar guardados no le pongo posición si le pongo esto ahí va a ser lo que está en la posición 0 y sería solamente el nombre pero yo no quiero el nombre yo quiero el nombre el apellido y la edad por lo tanto le quito esto y ahí me va a recorrer ese ese arreglo completo luego de esto yo le digo que pongo un for vamos a crear un for anidado vamos a crear otro aquí var i es igual a 0 punto y coma vamos a copiar vamos a escribir bueno vamos a seguir escribiendo rápido menor que vamos a verificar sea menor que clientes punto len th punto y coma y eso va a recorrer toda la fila y de cada fila yo quiero recorrer todas las columnas entonces yo quiero que me recorra cada columna me va a recorrer cada columna y va a ser lo que tenga en la posición cliente pero en la posición de i en la columna de i aquí va a ser j como que es la columna j salto j aquí y aquí j entonces que son la fila y la columna que va a recorrer ahora yo quiero document punto write y de esa de eso yo quiero que recorra a clientes es el arreglo cliente todas las filas que de cada fila todas las columnas entonces al final vamos a poner aquí solamente para probar al final un br un br para el salto de línea vamos a ejecutar a ver que nos dice ahí nos introduce el número 1 introduce el nombre apellido edad introduce el número nombre apellido edad vamos a salir como lo está mostrando vamos a ver que pasa el problema puede ser este si vamos a poner aquí un if que nos diga lo siguiente un if aquí lo vamos a poner aquí clientes punto punto plane es menor no es mayor que 0 entonces que haga este for de lo contrario de lo contrario que simplemente agregue en la posición 0 lo que está en cliente si no hay nada en este arreglo me va a verificar va automáticamente a guardarme los primeros clientes que yo introduzca en la primera posición ahora si hay ya un cliente guardado entonces va a ser el for y va a siempre aumentar en base a la primera posición vamos a guardar vamos a guardar a ver que nos dice esto introducir un número cliente 22 mirenlo ahí ya está apareciendo vamos a introducir otro bueno el número 1 primer nombre segundo nombre apellido edad y la grande aparece uno debajo del otro ven vamos a introducir otro cliente nombre apellido edad mirando aparece ahí debajo introduce un 2 para salir ahí yo tengo ya yo introduje los clientes que yo necesitaba un 2 2 2 3 2 3 4 5 5 6 10